El tiempo lo separó Y fue también el tiempo el que se encargó de reunirnos otra vez Y esto fue lo que sucedió al recuerdo Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llegamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llegamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño sumigar, sueño el regreso Te amo más que cuando me casé Bien, llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, conquístala Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Queremos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Gracias por ver el video.